En el marco de la tercera muestra de cine de la ciudad de Puebla, se llevó a cabo con broche de oro el cierre de Sinergia 2024 con la proyección de la película Accidental Expat del director Alan Barr. El director Barr impartió la masterclass filmar en México como extranjero, a lo cual comentó Hola, mi nombre es Alan Barr y soy el director de la película Accidental Expat. La película es una historia de un deportado, como un dreamer. de los Estados Unidos que necesita empezar su vida otra vez en México, porque él nació en México, pero él tenía ocho meses y entonces él no habla español, él no sabe la cultura bien de México. Es como un pez del agua y es una historia de la familia también, porque él tiene que vivir con su papá que él no ve por veinte años. Y sí, es una historia que es muy común en México de inmigración. No. 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 experiencia en México fue muy bien. La gente que hace en la película conmigo me dio muchas buenas avisas de la cultura de México, de las películas y solo tengo buenas experiencias de mi tiempo en México. ¿Qué te dioses de la película? ¿Qué te dioses de la película? ¿La película? Te elegí una película en Minecraft. ¿Jeudi del pleno? ¿Has terminado tres días? Sé que te dijeron que la película no era el r income y... …y me gustaría que no me llamara. No lo he hecho. Lo siento, puedo arreglarlo. ¿Cuál es la vuelta? Creo que eventualmente va a ser en Amazon y otras plataformas. De esta manera, se llevó a cabo el cierre de Sinergia 2024. No te pases de listo. Ok, Luis. Ready? Because we got 20 applications a day, and time is money, and money kicks your butt in your shoes. Let's go live, and remember we are listening so heated short. Gracias.